Buenos días, bichis! Último día del mes 31 de marzo Cambio de hora Estoy haciendo la comida Ya Son las 12 menos 10 Hay que cambiar la hora del reloj Voy a hacer Un guiso de patatas con pescado Aquí tengo la merluza Y estoy haciendo el sofrito Ahora le voy a echar Le he echado vino Le he echado pimiento verde Pimiento rojo Ajo, cebolla Y ahora le voy a echar Un chorrito de tomate Las patatas se las voy a añadir Antes Para que se vayan haciendo Y ya el pescado más tarde Porque me gusta Echarlo al final Porque el pescado se hace antes que las patatas Y así las patatas no se deshacen Y quedan Le voy a echar también Gamba Pero ya esto va al final Y Caldo de pescado Los ingredientes Que me estáis preguntando siempre Que es la receta Que no se que Pues Lo tenéis Es super fácil Y lo tengo aquí con el vino Que ya lo voy a poner bajito Porque si no se me va a quemar Y voy a echar El chorrito De tomate Ahí Un chorrito de tomate Os lo voy a enseñar ¿Vale? Mirad ¿Veis? El chorrito Pero le he hecho El tomate Y ahora después Le voy a añadir Las patatas Y El caldo de pescado Para que se vaya haciendo Es super fácil La verdad ¿Vale? Bueno, mirad, ya tengo aquí las patatas, ya lo dejo a fuego medio, durante 20-30 minutos ya después le añado el pescado. Lo que le añadió después ya hacía pimentón dulce y un poquito de colorante porque no tengo azafrán y le eché un poquito de colorante para darle un poquito de color, pero vamos, que el azafrán me gusta más, pero no tenía y tengo que ir a comprar, estoy bajo mínimo la verdad, tengo una nevera muy vacía. Ya vamos, ya vamos a venir a las fiestas de semana santa, jueves santa, vienes santa y demás. Y ellos están aquí. ¿De algo? ¿Por qué? Porque para que le pusiera quear, tenía que tener una. ¿Que de sal no? Mira, no estamos mal. Oye, yo quiero sal también. Ah, lo siento. Conmigo, pero tengo una cariño. Pero es que mi ojo está hecho para ir. Está hecho pupita, ¿dónde cariño? En la espalda. ¿En la espalda? Y ahora no siente las piernas. Ay, pero me puedo poner aquí con vosotros. No, 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 no. ¡Aquí con vosotros! No, 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 no. Ya cambió la hora del reloj. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bichis. Es el día siguiente y no he grabado nada. Es por la tarde ya. La tarde ya no sé. Las nueve menos cuarto ya. Y yo me acabo de usar. Mirad lo que me ha dado una vecina. ¡Aaah! Esto le encanta a Erika, a los viejitos. Que me acabo de usar. Acabamos de llegar al parque. Y os cuento. Esta mañana no he grabado nada porque... ¡Uy, la luz! A ver, se pone bien. Porque... Resulta que el albañino ha venido. ¿Vale? Pero entre que he ido... A llevar a los peques. Me he venido. He hecho las cosas de la casa. He hecho hacerme las uñas. Que mirad. Me las he puesto así. Me encanta el color. Así. He hecho hacerme las uñas. Si escucháis a la mía que está en el pati. Porque la tengo con las puertecitas echadas. Porque como está el suelo puesto. Tiene unas cosas puestas en el suelo. No la puede pisar. Y sé que las va a pisar. Y la tengo allí. Porque es que si no me la pisa seguro. Y la roñí cefada. Entonces, la tengo allí por ahí. La escucháis. Yo estaba diciendo. Ah, lo de las uñas. Que yo hacerme las uñas. Vuelvo. Y eran ya. Las doce y cuarto. Por ahí. Los doce y media. Me puse a barrer la parte de fuera. Que estaba hecho un desastre. Con el tema de la lluvia. Sabía que hay otro trocito de pared y demás. Y me puse a barrer aquello. Y después me puse. A editaros el vídeo. Ya llegó José. Comí. Me llevamos un guajudo. Es bien. Hugo. Te voy a calentar la comida. Cuando echéis la comida. Se quita la play ya. ¿Vale? Vale. Muy bien. Muy bien. Y. Diez. Y no grabó una familia. Lo siento. Pero ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Familia. Os voy a poner. Es que verán. Quería hacer un vídeo específico. Con el tema de la obra. Pero lo he estado pensando mejor. Hugo. Déjame hablar. Por favor. Lo he estado pensando mejor. Y creo que. Lo mejor sería. Ir poniendo. Conforme voy grabando vídeos. En diario. Ir poniendo trocitos. Para que lo veáis. Y si queréis aparte. Si queréis aparte. Para verlo todo. ¿Vale? Vosotros ya me decís. Pues al final. Puedo hacer un vídeo específico. De. De cómo. Lo hemos estado haciendo todo. Desde el principio. Hasta el final. Ya lo que ustedes me digáis. Si que es verdad. Que ha habido días. En los que no he podido grabar. Porque. De verdad. Os lo digo. Que nos han dado. Las diez de la noche. Y no me ha dado tiempo. De grabar. Nada. Pero. Los trocitos que si os he podido grabar. Pues los puedo hacer. En un vídeo. O al final. De un vídeo. O lo que sea. Y así lo veis. Desde el principio. Hasta el final. Ya lo que ustedes me digáis. ¿Vale? Bueno. Ya estoy saliendo mucho. Y voy a calentar la comida aún. Erika está bañando ojos. Y voy a calentar la comida. Y que vaya comiendo. Y ya después. Cuando termine de. De bañarse Erika. Le doy el vídeo. Y hazme. Que mañana. No hay cole. Buenas tardes. Vichis. Bueno. Me voy con la misma ropa. Del vídeo anterior. Porque. Os acabo. De grabar. La compra. Del producto terminado. Mira. Aquí lo tengo todo. Yo lo tengo que tirar. La bolsa. Ya está vacía. Y. Os tengo que decir. Familia. Que hoy. Tampoco. Ha venido. La loa. Ni. Estoy. Agotada. Mentalmente. Desesperada. Necesito terminar ya. Cocina. Salón. Pasillo. No sé si. Ya puede terminar el dormitorio. Pero. De verdad estoy. Necesito paz mental. Un poquito. Solo un poquito. Pero bueno. Bueno mira. Es. La una del mediodía. Y me voy a poner a hacer la comida. Porque. A las dos. Tengo que ir. A por Erika. A la guardia. Que por cierto. Esta mañana. Antes de llevarla. Deje agua al cole. Y. Fui con Erika. A comprar. Un paquete de pañales. Porque. Ayer tarde. Se me olvidó. Completamente. De comprarlo. Y fui a comprar. Un paquete de pañales. Con Erika esta mañana. Total. Mala idea. Mala idea. Porque. Ella es. Una niña. Y le gusta todo. De la tienda. Y al final. Me ha sacado. Maquillaje. Y me ha sacado. Una colonia. Entonces. A Hugo. También le he tenido que comprar. Un estuche. Que viene. Mujer. De dulce. Y una colonia. Muy mala idea. La tenéis que haber llevado. Antes de la guardería. Y después. Vení yo a comprar. Paquetes de pañales. Porque es que siempre. Me saca algo. El maquillaje. Su maquillaje. De mi niña. El maquillaje. De los labios. Pero tiene que cerrar el ojito. Que no se te va a meter dentro. Cariño. Mi niña. Qué guapa. Qué guapa. Cuidado. Qué guapa. Tiene el labio rojo. Guapístima. Guapístima. El rojo rojo. No se cierra. No se cierra, cariño. No lo quite. Que se sale. El rojo. Vamos, los labios 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 Con cuidado Vamos, los labios 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 Un show Tengo que ir a quitarme las uñas Porque claro, estas son mis uñas Pero no las puedo llevar pintadas Tengo que ir a quitarme las uñas Que me las hice el otro día Vale Pero bueno, ya se lo he dicho Las muchachas que me las tengo que quitar Y bueno, la cuestión es Que tenemos que ir A ver muebles A meter cables A... Tengo que hacer esta tarde lo que me hizo la arañía Porque mañana diece Que va a echar la leche en el suelo Y tengo que pasar la piradora Tengo que pasar fregona Tengo que hacer eso Tengo que llevar a Hugo A fútbol Y a las cuatro Esta tarde tenía inglés Pero entre todo lo que tengo que hacer Y ya que me van a operar Le voy a decir a mi prima Que este mes Me va a hacer imposible ir Y ya está Y se lo diré Ya está Y ya este mes Pues no voy Ya el mes que viene Pues ya veré A ver que tal Voy Y a ver si puedo ir Porque es que De verdad que está complicado todo Bueno, otra cosa El coche que teníamos Ya sé que habéis dado cuenta Que es un pollo No sé por dónde lo he leído La verdad Habéis dado cuenta Que es un pollo Bueno, pues resulta Que el coche El otro día Nos dio Un defecto de motor Lo llevamos al taller Y nos dimos cuenta De que en el botecito Del agua Tiene mezclado con aceite Así que es esta tarde Tengo que llevarlo a los cuatro también No sé cómo lo voy a hacer Porque tengo que dejar Agua el fútbol Llevarme el coche al taller No sé el tiempo Que se va a quedar el coche En el taller Porque no tengo ni idea Tengo que hacer esta tarde eso Me gustaría ir A mirar el mueble de la cocina Y ahora mismo estoy muy agofiando Así que me tengo que tranquilizar Porque Todo lo que El agobito Es para nada Porque las cosas van a venir Como Tengan que venir Y punto Y ya está Pero es que no lo puedo evitar Porque mi intención es Dejar a eso terminado Para cuando me operen Y fijaros Que solamente quedan Pues estamos a miércoles Pues jueves, viernes, sábado, domingo Lunes y martes Quedan seis días Porque ya el miércoles me operan Entonces Madre mía Todo, todo, todo Todo lo que hay que hacer Y esto es un show Pero bueno familia Os voy a poner Otras imágenes de la hora Para que lo veáis Y ya Os voy a hacer Una idea de más ¿Vale? Bueno yo voy a cerrar el vídeo aquí Ya familia Voy a abrirlo de nuevo Para que tengáis vídeo Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os queríamos muchísimo Que os mandamos Miles y miles de bichesos Y que nos vemos En un próximo vídeo Bueno biches Otro día más Mira La puerta del dormitorio Ya va cogiendo Mía La tengo encerrada Porque es que Se mete por aquí Y se enreda Y no vaya Mira Ahí está Los enchufes Ha quitado Todo lo que tenía Pues ya estamos Muy bien Ya falta poco Aquí va ya Un ropero empotrado Aquí Y tiene que llamar Carpintero Que venga La tengo encerrada Mía por eso Porque se mete por aquí Mira Esta tarde Me ha estado haciendo esto Tenemos que picar Para que hiciera bien esto Y hemos ido por material Y mira Todo lo que tenemos aquí Más lo que tenemos ahí Más lo que tenemos aquí En fin Mira Y la cocina Está Hasta Que así Ya la he echado La he echado Por aquí Veis que no se ve La rajita Y por este lado Si se ve Lo veis Y por este lado No Mira la diferencia Uno Y otro Pues mira Así quedaría Otro día más familia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.